Paso a paso, partido a partido, objetivo a objetivo. Así poco a poco avanza o intenta avanzar el Deportivo Guadalajara de Pere Martí. El siguiente pequeño gran reto por superar llegará este sábado a partir de las 6 de la tarde cuando los morados se enfrenten al Real Madrid C. Porque de ganar los alcarreños alcanzarían dos nuevos logros. El liderato provisional, a expensas de lo que hiciera el Getafe B el domingo, y encadenar tres victorias consecutivas, algo muy poco habitual en esta competición. Sobre ambas metas se pronunció Martí en la previa de este viernes. Creo que de todas estas cosas que van pasando, si somos capaces de... Van pasando, pues bueno, ahora estamos segundos, estamos en playoff, ganamos el todo ya fuera de casa con mucha gente. Quiero decir, de todas estas cosas que van pasando, si somos capaces de... Tenemos que tener los pies en el suelo y luego, pues evidentemente, nos tienen que motivar y nos tienen que alegrar. Son pequeñas motivaciones que van pasando semana a semana que yo creo que nos tienen que ayudar a sacar nuestra mejor versión. Ganar, como el que dice, ganar nos motiva y bueno, en este caso, pues esa pequeña motivación de que ahora mismo no tiene nada que ver, pero bueno, estás primero, duermes primero el sábado, luego el domingo pasará lo que tenga que pasar. Pero yo creo que esas pequeñas motivaciones, porque al final, creo que todos, aficionados, vosotros, nosotros, hacemos muchos sacrificios por este deporte y todas esas cosas buenas que te van llegando de vez en cuando, pues bueno, hay que disfrutarlas, ¿no? Siempre y cuando tengamos los pies en el suelo, evidentemente. Peri Martín también reconoció que es especial medirse a un filial de un club grande. Es bonito, ¿no? Y supongo que para la gente, pues, le animará y le gustará, ¿no? Es cierto que, repasando un poco, sí he jugado contra el Barça, pero contra el Madrid nunca he tenido la ocasión de jugar. Bueno, es un partido bonito, un partido chulo y lo bonito es que, pues bueno, estamos en casa, estamos en una buena dinámica y yo creo que eso es lo que más nos motiva, ¿no? El afrontar este partido desde, pues eso, desde que viene un buen equipo, un equipo de una cantera de un equipo de primera y, bueno, que jugamos en nuestra casa y, bueno, y que nos motiva mucho, la verdad. Un buen rival al que los resultados no le están haciendo justicia y ante el que el Depor tratará de seguir con su receta victoriosa. Creo que la clasificación no hace honor a lo que he visto, ¿no? Me parece un muy buen equipo en ese aspecto, pues, por ejemplo, creo que es un equipo bastante ordenado cuando tiene que defender y luego que, pues que con balón, pues evidentemente al final es el Real Madrid y hace las cosas muy bien, ¿no? Creo que es un muy buen equipo, es un equipo que sinceramente me ha gustado mucho lo que he visto y, bueno, a respetarlo, como siempre digo y, pero bueno, a pensar en nosotros y a intentar complicarles desde lo que nosotros somos o desde lo que nosotros vamos a hacer. Intentamos siempre, ¿no?, intentar quitarle el balón cuando podamos y cuando no, pues intentar hacerles un partido difícil en presionándoles, intentando que no nos metan mucho en nuestra portería y cuando lo robemos, pues ya te digo, intentar hacerles daño porque, pues, bueno, un equipo cuando le roba, yo creo que siempre la intención siempre tiene que ser hacerles daño, ¿no?, la primera intención. Todo ello vendrá marcado por el terreno del juego, en proceso de mejora, pero lejos de estar bien. Creo que lo que hemos hecho es una inversión a dos, tres semanas, pero era totalmente necesaria, ¿no?, porque nos hubiéramos encontrado en unas circunstancias que no hubieran sido idóneas, ¿no? Yo creo que para mañana el campo no va a estar lo mejor que queríamos, pero tampoco creo que vaya a estar mal, ¿no? Entonces, pues, es el que hay, es decir, yo creo que va a estar en el nivel de lo que hemos visto hasta ahora, más o menos, por decirlo de alguna forma. Sí que creo y espero que para el siguiente partido el campo esté muy, muy bien o muy bien. Cañiz y Paromeque serán baja para el sábado.